Gracias por acompañar mi papá No, de nada papi ¿Querés subir y tomar algo? No, no, estoy bien para casa ¿Seguro? Sí Es una peli, algo ¿Querés? No, qué peli, boludo, me quiero ir a mi casa, estoy roto, boludo ¿Querés culiar en el sillón un rato conmigo? No, no culé, boludo, no culio con amigos, no, no me va Dale, boludo, así rompemos un poco el hielo No quiero que se corte la amistad, boludo ¿Te querés pegar una ducha? ¿Ducha? Ducha con bierna artesanal No, boludo, estás pegoteado, dale, boludo Sistema, te podés luchar con una IPA, todo ¿Querés? No, no quiero irme, quiero ir a mi casa conmigo ¿Querés hacer unos cupcakes en casa? No, quiero irme a ver a mi mujer y a mi hija, boludo Pará, la llamamos y le decimos que hacemos pijama party en casa ¿A quién? A tu mujer y tu hija No, boludo, quiero ir a mi casa, vos ¿No? No ¿Querés peinar mis furbies? No, andate, degenerado, dale Bueno, andale, pico No, dale, qué pico, dale Pico, dale Yo te di ayer, dale, andá Bueno, basta ¿Una paja? Dale